Roble, nombre científico Notofagus oblicua, árbol caducifolio que habita en Chile y Argentina. Alcanza hasta 50 metros de altura. Su antropco es café oscuro, tiene hojas alternas con ondulaciones entre la nervadura y el borde aserrado. Tiene flores pequeñas y poco llamativas. Esta especie es el principal hospedador del hongo comestible digüeñe.